Lo que he aprendido de mi hijo, he aprendido a ser padre y a comprender lo que es amar verdadera e incondicionalmente. Que tengo capacidades imaginables con tal que tú estés bien mi chiquito. Soy capaz de cualquier cosa por ti, que la vida no es solo un día tras otro, sino una serie de momentos mágicos irrepetibles que por supuesto haces tú. He aprendido el significado de una lágrima que no sale de mis propios ojos y el querer que desaparezca por completo para cambiar por tu sonrisa. He aprendido a ser mil payasadas para ver una sonrisa en tu carita por unos segundos. He aprendido a ir superando mis múltiples temores, que surgen poco a poco al querer ser el mejor papá para ti. A darte un nuevo significado a cada pequeña cosa, a querer mejorar el mundo para que cada aspecto esté mejor para ti, cuando lo necesites o aprendas. Ahora quiero ser siempre una mejor persona y que todo lo que nos rodea sea mejor también. Te amo y sos lo mejor de mi vida. Gerald Tiago Méndez Con amor tu padre Mirko Méndez Feliz cumpleaños querido hijito, te deseo desde el fondo de mi corazón un mundo lleno de bendiciones. Felicidades en tus tres primeros añitos de vida. Pedimos al Todopoderoso que esta fecha se repita por muchas, pero muchas más. Feliz cumpleaños mi pequeño. Recibe el inmenso cariño de tus tías Maya, Mariluz y Henry. Y toda la familia a una sola voz te decimos, felicidades, que Dios te bendiga hoy y siempre. Feliz cumpleaños. 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 Gracias.